Las dos irán directamente a Cataluña e ingresarán previsiblemente en la cárcel Putz de los Vases, en Figueres, la expresidenta del Parlamento Carme Forcadel y la exconsejera de trabajo del Gobern Dolors Vasa han salido hoy de la cárcel de mujeres de Alcalá de Henares, Madrid, con destino a Cataluña, donde ingresarán en otra prisión. Fuentes penitenciarias han informado a EFE de que las dos presas preventivas del procés han partido en un vehículo de la Guardia Civil poco antes de las ocho y media de la mañana. Al contrario de lo que ocurrió con los otros presos soberanistas, que dejaron ayer las prisiones de Madrid y al pernoctado esta noche la de Züera, Zaragoza, Bassa y Forcadel irán directamente a Cataluña e ingresarán previsiblemente en la cárcel Putz de los Vases, en Figueres, Girona. Las fuentes han precisado que la unidad de la Guardia Civil encargada del traslado a Perros conduce también a alguna otra presa común en el mismo vehículo.